Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estamos de regreso con la revisión del nuevo episodio de RuPaul's Drag Race UK. En este caso, el episodio número 4. Así que vamos a comenzar inmediatamente porque bueno, este fue un episodio súper fuerte. Así que vámonos ya con todos los detalles. Recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones, por favor. También comenta que siempre te voy a contestar, comparte, regálame un like. Y sin más, ahora sí, que ruede el intro. ¡No se vayan! Y bueno, en este episodio lo primero que tenemos es un mini desafío donde todas las concursantes van a tener que escoger un dessert, un postre. Y bueno, pues van a tener como que describirlo con que lo hicieron. Y qué tiene de especial, cuáles son los ingredientes secretos. Era como que una especie de comedia, era como poderlo vender. Resulta que lo ganó la Bimini. Pero bueno, de todas formas, luego se venía, creo yo, que uno de los momentos más épicos del programa. Y ha sido pues este show en vivo, un show de televisión, un matutino. Esto era como que el típico reto en el cual quieren ver si tú puedes improvisar, si puedes hacer comedia, si sabes leer un teleprompter, si te puedes vender ante cámara. O sea que va más allá de un reto de actuación. Es más profundo. Y tengo de verdad por esa parte, pues mucho orgullo del trabajo que hizo el equipo de esta temporada. Porque en general, si ustedes se fijan, casi todo el mundo fue muy bueno. El único equipo que dio pena ajena fue el de Verónica con el de Sister Sister. Pero de ahí en fuera, o sea, capó, 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 para mi gemela, para la Laurence. También la compañera que estaba con ella, que era Ellie Diamond. ¿Por qué siempre las ponen en equipo? De verdad que eso, no sé ya de verdad aquí cómo es la historia. Y pues también creo que obviamente Ahora hizo muy buen trabajo con Tia Kofi. Así como también Bimini con Taze. Y de última, pues bueno, dejaron a Ginny Lemon, pero como la meteoróloga. Pero creo que hasta ella también lo hizo bien. Yo no entendí. Yo no sé de verdad por qué el jurado se fue tanto a la yugular de Ginny. Porque yo no considero de que su trabajo haya sido meritorio de caer en un baron. De ser como que casi que el peor de la semana. Señores, sin duda algunas. Al menos por el reto principal que era este, el peor equipo fue el de Verónica y Sister Sister. Ahí no había salvación. Pero bueno, de todas formas ya en eso vamos a caer más adelante. Comienza el runway. Y qué manera de yo disfrutarme este runway. Creo que ha sido tan ingenioso. A quien se le haya ocurrido, por favor, le voy a mandar una cesta por Navidad. Es como que dijeron, noche de monstruos, pero marica no era un look. Tenían que recrear dos monstruos en uno. Creo que este ha sido uno de los, para mí, runway, que más a mi vida me ha dado en toda la historia de este fucking show. Qué creatividad. Qué nivel de todo el mundo jugar y pensar. Qué hago. Hubo gente que en algunos personajes, pues, tuvieron coincidencias. Pero aún así, creo que en general fue un reto maravilloso. Ni la más mala, creo que a mí, me disgustó. Todas tuvieron algo que las hicieron únicas, espectaculares. Muy, muy, muy especiales. Y bueno, primero tenemos Verónica. Corny en bancarrota. Quien mi amor, como por ahí dijeran, fue salvada por la campana. Como dice el dicho, bueno, ya no fue salvada por la campana. Ya fue salvada por el vestido. Porque esta mujer estaba lista para irse para la casa. Pero de verdad, lo que ha hecho ha sido tan icónico que no había forma que pudieran odiarla. Ha salido en este traje verde que parecía como piel de serpiente. Yo me he dado cuenta de algo, como que ella usa mucho verde. Ella, ¿verdad? ¿No se han fijado? Bueno, no sé. En fin. Pero el cuento es que ella divina y ahí la cosa medusa, ese trabajo, esa pieza de la cabeza, que bien creada, los detalles, la textura. Eso de verdad que era algo que yo nunca se lo he visto a otra persona. Creo que es algo tan original. Era entonces una mezcla de cerda con esta mujer medusa. La monstruo esta de la mitología. Que si tú la mirabas te convertías en piedra. Wow. De verdad que, o sea, fue muy bueno. Enriqueció la pasarela. Se ensució toda como aquello que estaba arrastrándose por la tierra. No, de verdad que fue muy bueno el trabajo de Verónica esta semana. Y luego continúa Sister Sister, quien la verdad se merecía todo el bullying que recibió del jurado. Es verdad que el look estaba rondando lo básico, pero no llegaba a desencantar. Y entonces yo recordé que dijeron, no, porque ya cuántas momias no hemos visto. ¿Han hecho más momias? Yo no me acuerdo de qué otras fueron, pero igual a mí, para qué me preguntan si yo no me acuerdo ni lo que comí ayer. Pero el punto es que estaba inteligente, interesante, era una mezcla de momia con hombre lobo. Pero no un hombre lobo cualquiera, un hombre lobo lindo, colorido. Porque tenía como que estas cosas de que la cola era azul y mucho azul. Yo no sé, a mí la verdad la perra me gustó. Lo vendió bien, había silueta, estaba chula, estaba bonita. Un maquillaje ahí bien logrado al punto que yo me decía, este pájaro está desdientado. Y se quitó la caja de dientes para el wrong way. O es que se los pintó también, caballero, de verdad parecía un hueco en la boca. Tú sabes que a veces siempre se ve la pinturita o algo, pero yo lo que veía era un hueco, mamá. Para mí que ya no tiene dientes y se quitó la caja para el wrong way. Y llega Bimini Von Bulash. Este nombre, mi madre, a mí de verdad que cada vez se me hace más trabajo. Yo para la próxima le voy a decir amiga Bimi o Bimini, 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 Amiguín. Pero bueno, no quiero ser Shady. Ay, caballero, para mí se me pareció a Willan. Yo no estoy diciendo que Willan vive en una eterna careta. Pero marica, yo la vi y yo dije, marica es Willan pintada de rojo. Pero no, mira, de verdad, el cuerpo estaba raro. Ese cuerpo estaba endemoniado, mi amor. Porque estaba tieso, parecía roca. Ella quizás lo hizo adrede, pero no se veía bien al ojo. Entonces, la peluca estaba de asco. Ya esa es de estas pelucas que tú sabes que está en las últimas, que no puede más. Pero aún así tú le das otro intento. La cara, vuelvo y repito, a pesar de la prótesis, no se veía una prótesis cara bien puesta, bien pegada, bien aplicada. Te lo juro que yo lo que veía era a Willan. Marica pintada de rojo. Porque yo quiero a Willan, pero ella, tú sabes, sí se parece un poco. No, además que en Nick Talk, cuando a Willan le dan la paliza, en la serie de cortes y puntadas, cuando ella la dejan desfigurada, marica, así mismo es como se veía. Era Willan. Y no me gustó. Una coneja Playboy, era como que la historia de coneja Playboy con Diablo. Pero ahora yo me pregunto, una coneja Playboy no es un monstruo. Entonces, de cierta manera, ella incumplió. Porque tenían que ser dos monstruos en uno. Ella era una Diabla. Pero, ¿dónde estaba el otro monstruo? Las conejas de Playboy no son monstruos, son putas. Soy tan pendeja que se me olvidó, Taze. Perdón. Pero bueno, nada. Taze, ¿qué tengo que decir de ella? Mi amor, hermosa, preciosa, dueña de todo, dueña del runway. Se veía cara preciosa, fina, divina. Era la novia de Frankenstein, mezclado con una vampira. Ella de verdad que es súper icónica. Me encantó. Creo que es de lo mejor que en toda la temporada hasta ahora le he visto a ella. Y de verdad que me la viví de arriba a abajo. Se aparece Ginny Lemon, que yo la adoro. La tengo y la tendré siempre en mi corazón. Pero, caballero, esta mujer, a ella lo que la hubiera podido mantener, salvarla, darle longevidad en la competencia, era talento o carisma. Pero, mami, ella no se estaba ayudando. Yo no sé qué tiempo lleva Ginny en drag. No sé si es a propósito, pero su maquillaje es muy de verdad de a pie. Es un maquillaje, marica, de principiante. La peluca, mucha gente le disgustó. Yo creo que es una peluca que llevaba trabajo. A mí no me parece que eso es una peluca que tú hagas así de jamón en un 2x3. Pero el aufi, marica. Las botas, yo entiendo. Ella explicó, pobrecita, tiene fibromialgia. A lo mejor ella no se puede costear un tratamiento como el de Lady Gaga, que también padece de la enfermedad. Y aún así Lady Gaga siempre anda en sus perras botas. Brinca, baila. Se tira de la torre Eiffel. Pero bueno, le digan que es millonaria. Seguro que se ponen los mejores shots, los mejores tratamientos. Le dan masaje. A lo mejor Ginny Lemon no tiene ni una sopa caliente que llevarse a la boca en las noches. Pero es lo que dicen. Ok, no te puedes poner zapato alto, pero por lo menos ponte algo más bonito, más decente, que vaya más afín. Pero, ¿qué tenían que ver las botas? Entonces yo no vi los dos personajes. Yo vi una mujer tóxica que no sé quién era. Me imagino que a lo mejor sea el tóxico este, el duende verde de Spider-Man. Pero, ¿cuáles eran los dos monstruos de ella? Déjenme saber en los comentarios. Porque yo, cuando la vi, dije no me gusta. Esta mujer acaba ya de ponerse el puñal en el pecho. Y mamá, no me equivoqué porque ya saben lo que pasó. Y salgo yo demostrando por qué soy la reina de la temporada. Mi amor, qué botada yo me he dado esta semana. Haciendo The Later Face. Divina, ella era mezcla de la novia de Frankenstein con Leather Face. Y de verdad que impecable. Sobre todo con ese detalle, mamá, del brazo. A veces una sola cosa puta te puede llevar a ti al infinito y más allá. Y ese solo detallito que ella la lanzó a la cima fue como se puso una copia de su cara. Una cara extra que tenía guindándole del brazo. La construcción, todo el maquillaje. Muy limpia. Ella es muy limpia. Yo, ya yo creo que yo puedo decir, caballero, que ella va a ganar la temporada. Te lo juro. Y sería algo icónico porque al fin tendríamos una chica plus con una corona de Drag Race. Sí, no voy a ser hija de puta porque tampoco me voy a llenar de flores y de trofeos. Las medias no me gustaron. Creo que no tenían nada que ver en el tema. Pero bueno, ni modo. Era tan perfecto que se le puede dejar pasar ese detallito. Y sigue Ellie Diamond, que me está chocando. Mira, yo adoro a Ellie Diamond. Quisiera mucha gente, incluyéndome a mí, tener ese maquillaje tan pulcro, tan limpio, tan perfecto que ella tiene. Pero mamá, ya me está cansando toda esta historia de lo vaquero, de los chaps, ya esto, toda esta historia de Cristina Aguilera en Dirty. Y ya, basta ya. Porque todas las semanas, no importa cómo ella salga, va a ser siempre la misma silueta y el mismo estilo de confesión. El mismo tipo de pieza, el mismo tipo de ropa. Ella era supuestamente como que la bruja mala del mago de Oz. Mezclado como que con el hombre este de las nieves. No era el hombre de las nieves. Bueno, otro bicho de esos pelucos que hay por ahí. Arica, que yo no me conozco a todos los monstruos. No era el hombre de las nieves. Pero sé que era otro bicho de esos peludos que hay por los bosques. Y nada, el pelo bien, todo bien. Pero ya te digo, ya me tiene ya hasta aquí con el tema de los muslitos, la caderita afuera. Y siempre el mismo cortecito. Ya mami, saca otra cosita. Óyeme, te estás poniendo ya reiterativa. Esta mujer la veo pronto en el picadero. Si no, despierta. Soy tan pendeja que volví a dejar a otra afuera. No tengo perdón de Dios que me pase la aplanadora. Pero bueno, le sigue Tia Coffee. Que de verdad creo que ha sido el mejor look en todo lo que lleva en la competencia. Esta mujer de verdad que ahora sí se puso las pilas. Y hizo esta mezcla, mi amor, como que de zombie vudú con medusa. Pero se veía cara perra alta, delgada, corpulenta. De verdad que me lo vendió. Yo me lo creí, marica. Le compré la historia. Estaba tan icónica. Con esa pierna que le subía completa hasta arriba, descubierta. Como movía los brazos. No, de verdad que sí creo que... O sea, hay que reconocerlo. Que Tia esta semana de verdad que sí tuvo muy buen trabajo. Tanto en el runway como también en el masirreto. Ahora la verdad es como que me gustó. Porque creo que fue la única que vendió el runway. Pero al mismo tiempo es como que no estaba tan explícita, tan disfraz. Ella yo creo que era una especie de Elvira. Que ustedes saben es la serie esta de... De la vieja que ha ido como dos o tres veces a Ruppel Dash Race. Que era una serie viejísima. Era como una historia de pin-up. Porque es como que era la serie de los monstruos y los vampiros. Ah, que esto y que lo otro. Pero al mismo tiempo ella andaba provocativa. Con sus tetonas así todas enormes. Y la cinturita y la caderona. Tú sabes, una serie viejísima. Creo que por ahí todavía está en alguna plataforma. Pero ella era como que una mezcla de Elvira creo yo con Zombie. Entonces sí me gustó, sí me gustó. Porque no fue tan obvia, tan explícita. Ella tuvo sus dos monstruos y al mismo tiempo se vio cara couture. Se vio, o sea, de pasarela, alta costura, icónica. Me gustó el detalle del cerebro ahí. Todo ensangrentado, cochino. Porque era una zombie como caminaba. El ojo que ella lo tenía ya totalmente gris porque estaba sin vida. Una pierna perfecta, la otra toda hecha mierda. Y estaba linda, se veía cara. Ese traje era como una especie de lencería negra. Pero bien enriquecida. Y con aquellas piedras mamas. Aquella pedería que de verdad, wow. Yo creo que la chiquita cumplió full. Aunque no creo que le hicieron críticas tan buenas. Pero estaba nice. Estaba chula. Estaba, tú sabes. Estaba para aplaudir. ¿Por qué no? Y así termina el runway. Y RuPaul decide que yo me llevo la segunda medalla, mi amor. Ya ya tengo dos retos ganados, mami. Ya yo estoy ahí con esa corona en la cabeza. ¿Qué dice papi? Y en el bottom se quedan Genie Lemon con Sister, Sister. Merecido, creo que por los looks, sí. Y creo que por el reto, Genie no. Sin embargo, Verónica sí. Junto con Sister, Sister. Pero es que el look de Verónica fue muy épico, mami. Entonces, creo que estuvo bastante justo. Y nada. Ahí cayó Genie. Ahí cayó Sister. Ustedes saben que ellas son la uña y el churre. Hermanas separadas al nacer. Y entonces, supuestamente, es como que Genie aplica la Vendela Creme. Y dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ir en contra de mi hermana. Yo no voy a hacer el lip sync. Yo me voy a autoeliminar. Y cuando empiece la canción, me voy. Hay mucho chisme por ahí. Que de eso vamos a hablar en la chisma live que tenemos pronto. Pero supuestamente, es como que todo no fue como realmente lo vimos en cámara. Estuvo todo más tenso. Más turbio. Y es un poco loca. Pero no creo que llegue a ser malagradecida. So, para mí que son rumores. Yo creo que ya sí se fue tal y como lo vimos. Pero bueno, nada. Ustedes lo vieron, caballero. O sea, qué cosa tan increíble. Primera vez en la historia de RuPaul en cualquier franquicia. Que algo así sucede. Que la competidora ni siquiera abre la boca. Y apenas comienza el tema de doblaje. Se retira, se va. Y se aché a la verga. Adiós. No se despidió. No dijo nada. Marica. Todo el mundo se quedó como que, what the fuck. Y nada. De todas formas, como a RuPaul no le importa nada. Porque sus tierras siguen siendo fraqueadas en su campo de Wyoming. Resulta que ella dijo, me vale verga que se vaya. Yo voy a seguir disfrutando aquí al bufón este que tengo entreteniéndome. Porque tú sabes que ella tiene el complejo de realeza. Entonces, para ella, ver los lipsync es como una cuestión de bufón, de circo. Y el segundo momento, así ya de impacto que hubo, es cuando en el avance de lo que va a salir esta semana, vimos que RuPaul sale notificando, que el COVID está acabando, que el COVID está matando, que el COVID se está regando. Y dicen, ¿saben qué? Hay que parar las grabaciones. Yo no sabía que eso había sucedido. Yo sí oí rumores que las grabaciones se habían, o sea, interrumpido. Pero yo pensé que era mentira, que era bla, bla, bla de la gente. Marica, entonces fue verdad. Sí tuvieron que interrumpir. Tú te imaginas lo que sentiría toda la gente que estaba ahí en el estudio cuando RuPaul sale en la pantalla y les dice, aquí para las grabaciones. Hay que detener todo esto porque el COVID está acabando. Yo imagino que todo el mundo, mi amor, se cagó. La gente llenó las paredes de mierda. La temporada va a continuar, va a seguir. De hecho, creo que esta semana, si no me equivoco, van a salir dos episodios. Va a salir el episodio que creo que corresponde y un especial donde las competidoras van a estar más o menos como que hablando. Todo lo que pasó después que se pararon las grabaciones. Cómo vivieron la pandemia, la primera ola fuerte, cómo la pasaron, quién se deprimió, quién ganó peso, quién bajó, quién se hizo más famoso. Tú sabes, un contar, un story time. A mí me perdona, pero para mí UK está mil veces mejor que la temporada gringa. Tírense contra mí, nos caemos a golpe en los comentarios. Ustedes opinen, yo no sé para ustedes, pero para mí, marica, UK está mucho mejor. Así que si no lo estás viendo, te estás perdiendo una temporada bien buena y bien icónica. Yo me despido, los quiero mucho, los amo. Nos vemos bien pronto con una chisma live súper jugosa. Y también pronto les estaré mostrando la revisión de los productos que compré de la colección de Trisima Telly. Nos vemos muy pronto. Los quiero mucho. Que Dios me los cuide. Peace out. Bye. 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 Bye.